En este nuevo vídeo les hablaré acerca de un metraje que ha tomado mucha visibilidad en las últimas horas en las diferentes redes sociales. El mismo trata sobre el extraño comportamiento de un niño que despertó a todos en medio de la madrugada y por lo que podemos escuchar en el clip la razón de tal comportamiento es debido a una posesión demoníaca aparentemente ocasionada por un videojuego. Antes de ir de lleno con el caso déjame explicarte el concepto básico de una posesión demoníaca. Según la creencia religiosa una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseída cuando un espíritu maligno toma el control del cuerpo de una persona. En cambio este trastorno del comportamiento que se atribuye al apoderamiento del espíritu por uno o más demonios desde el punto médico se considera un trastorno disociativo de la histeria y se le denomina endemoniaría o demoniomanía. Dicho esto continuamos. El siguiente clip como ya mencioné es viral en las diferentes redes sociales y ha preocupado a muchos padres debido al hecho que se narra en el mismo. La descripción con la que se ha compartido dicho video es la siguiente. Y cito textualmente. Atención. Culpan a Free Fire de dejar como poseído a este niño. El video se ha convertido en tendencia en las redes sociales. En el metraje podemos ver como el infante actúa muy extraño, como si estuviese con un control o teléfono en la mano, haciendo movimiento con los dedos simulando que está jugando, mientras que al fondo podemos escuchar a una persona decir. Grábalo que se lo van a mandar a un sacerdote que le va a hacer una oración. Mencionando también que es debido a jugar tal juego. Mientras que todos en ese lugar intentan sacar al pequeño de aquel trance, otra persona afirma que eso le pasa porque siempre se la pasa jugando ese juego. Muchas personas afirman que lo que le sucede al pequeño es real, en cambio, otros alegan que se trata de un teatro orquestado por esas personas, para así, de una u otra forma, crear conciencia entre los demás. Es decir, que no dejen a sus hijos jugar tantas horas a algún videojuego porque le pasará eso mismo. Ahora bien, te pasaré a mostrar el video completo, solo me gustaría saber tu opinión acerca de esta supuesta posesión demoníaca generada por Free Fire. Hola diciendo ¿Ya tu hora estaomy? Estaba grabandoada por el videojuego? Alien, esta en la pieza está probando pieza. Ya ya estoy grabando. Sí pero la gente dana que lo hago. Sí y nosotrosлена. Mirenvate los anIIчески. 기�ayan aёмar por la mano. Ya yaa vist vimos. Mira si os mandaron un algo es un poco extraorado y le dijeron el problema. Vea. Vea, vea, vea. ¡ difficult for should be! Daniel, hei See, mi amor . Ey. lassen куда stucar de andar. Ya ya ATERS deal ropa varias cosas. Hay que quedarse tu afinidades que tomaste con Dil hesitating Diego. Ya, 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 viejo, hey, hey, Daniel, que juega tanto eso, ah, Daniel, hey, mi amor, no juegue el sexo, hey, Daniel, eso es malo, mi amor, bien, mírame, mi vida, mi amor, mírame, Daniel, mírame, papi, no, mi amor, no juegue el sexo, no juegue el sexo, hey, viejo.